En este canal hemos probado Shut up bitch En este canal hemos probado tantos y tantos juegos Y siempre terminamos hablando de las especificaciones De los dispositivos donde los estamos jugando Ya sea una PC o un teléfono En los comentarios hay un montón de chistes De Alcatel, un montón de chistes De Free Fire, un montón de chistes De mi Intel Insight no lo corre Así que el día de hoy vamos a poner a prueba La capacidad de 1300 pesos mexicanos Vamos a comprar el teléfono Más económico del Oxxo para ver Que es capaz de correr y que no Y a pesar de lo que piensen La verdad a mi los resultados me sorprendieron demasiado Si les gustaría ver más videos así Ya saben que lo pueden comentar aquí abajo Darle like y suscribirse al canal si es que aún no lo están Esta fue nuestra travesía ¿Cuál será? ¿Cuál será? Permítame Si mi perita no está en línea Y no tenemos llaves Hasta la tarde Hasta la tarde Gracias Gracias ¿Qué teléfono es mencionando hoy? No No, solamente lo que es para la gente Solo Va que va a la positiva Gracias 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 ¿Necesitó? Pero la experiencia ¿Por qué lo hacen? No No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no 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 Este es el teléfono más barato que se puede conseguir en un OXXO. Creo que realmente en algunas tiendas hay este teléfono todavía un poco más barato, por ahí de los $1,100, $1,200 pesos. Este costó un poco más. Yo ni siquiera sabía que Kodak hacía teléfonos. Según yo, Kodak era una empresa re anticuada de cámaras ahí, de las fotos de los 90, típicas fotos de tus padres ahí, llevándote al zoológico todo menso antes de que se divorciaran y ahora tuvieras traumas de la infancia porque papi nunca te dio el afecto suficiente. Según esto trae el Android 10 pesos. Cámara trasera de 8 megapíxeles con flash. Instruye ya la tarjeta SIM, procesador cuártor de 1.3 GHz. Esto probablemente es mucho mejor que algunas laptops de gente que está viendo el video ahora mismo. Red 3G, lo cual es bueno porque no significa que ahora lo que está hablando de la vacuna, el Bill Gates no te va a esclavizar y a sonemizar ahí en su imperio de maldad. Esto se siente realmente como si fuera uno a abrir una cámara. Güey, se siente muy bien para el precio. Digo, ya lo sacas y se siente plástico. Esto realmente se siente como un juguete, es como un teléfono que probablemente le darían a tu hermano pequeño para que se cae el perro. Esta parte es la parte más deliciosa de cualquier teléfono, digo. Aquí realmente no encuentro cómo despegarlo. Creo que sí lo pegaron con maña, pues, con ganas porque no veo cómo quitárselo. O a lo mejor es de juguete. A lo mejor nomás es para tenerlo así, parado. ¿Me pararon? Sí, me estoy haciendo mal. Ok, tardé un poco en buscar la esquina correcta, pero miren eso. ¡Ah, papá! ¡Oh, delicioso, rico! Así le quitas la tanguita a tu vieja, hijo de su... Vamos a encenderlo, probablemente... No sé si este es de los teléfonos que ya traen algo de batería. Bueno, estos audífonos sí se ven un poco como los que te dan en el camión, pero se agradece. No como otras marcas, no como otras pinches marcas que no te dan ni los pinches buenos días, ni los audífonos, ni el adaptador para los audífonos, ni nada. Este, unos piteros, pero el trae. Eso es lo que importa. Por otro lado, ahí está el cargador, bastante sencillo. Plástico, económico. Quiero declarar que el quitar esto fue re complicado. Realmente pensé que me iba a chingar la tapa de aquí atrás, pero no todo correctamente. Ahora sí, la prueba de honor. Vamos a ver si prende. Se ve una pantalla re anticuada. Tiene un diseño audaz, me imagino un licenciado así hablando por teléfono con su bigotito. Y es este estilo deportivo de color amarillo con terminaciones en cuero, que pues lógicamente no es cuero, lógicamente es plástico. Abramos la cámara a ver qué tal. Ah, mira. Sí se ve audaz esta foto y se ve perrona. Y el sonido no es todo choto, así el típico sonido de fotografía y que luego sale un chango riéndose a la frontal. ¡Ay, ese galán! No, a ver, esta sí se ve medio miserable. Se entiende, o sea, se entiende que soy yo. Yo sé que pues soy muy galán y pues por la calidad a lo mejor me confundo con William Levy o con AMLO o algo así. Pero claramente ustedes se dan cuenta de que soy yo. Dios santo, pero qué papacito. Sin embargo, vamos a ir a lo que realmente nos interesa, que son los juegos. ¿Cuál juego? Esta. Híjole, mira nada más la de juegos. No, hombre, todo esto. ¡Ah, cállate! Pero yo creo que realmente uno se compra uno de estos teléfonos y lo primero que espera jugar es el Free Fire. En lo que se baja el Free Fire podemos ver que la verdad es que las apps como YouTube funcionan bastante bien. Se podrá ver a Vegetta 777 en vivo. ¿Se ve bien? ¿Se escucha decente? Digo, ¿está al máximo? Vegetta, eres el mejor. Ay, no sé escribir, mejor. Oh, Vegetta, me la ha metido. ¿Qué? Oh, es que me acabo de dar cuenta de algo bien mañoso, eh. Parecería que tienes dos bocinas, pero no. Esto está tapado ni para ventilar, ni para meter aire, nada. Miren quién está ahí. A ver, ¿a qué horas? A ver, a todos, todos haciéndole así al teléfono. Donato, te acabo de donar todos mis diamantes. ¿Por qué no me contestas, Donato? Si de verdad puedo jugar Free Fire en esto, güey. Qué puta joya, güey. Qué puta joya. Y me haría entender por qué Free Fire maneja tanta gente, güey. O sea, qué juego tan bien optimizado como para poder jugarlo en cualquier lugar. Digo, si no es un comercial de Free Fire, puede que ahorita lo abra y se vea como el choto y mantenga mis comentarios clasistas hacia Free Fire. Siente caliente el teléfono, güey, y apenas se está abriendo. ¿Hola? ¿Señor? Quiero jugar Free Fire. Ya llevo ahí un rato en el 100% y no pasa nada. Vamos a esperar un rato más. Sí. No, me voy a poner... Digo, si ya estamos teniendo problemas para abrir el teclado, yo creo que no me la voy a pasar muy bien jugando, ¿eh? Watermelonium. Retragado el fondo, pero igual ya a la hora de jugar una partida se sienta bien. ¿Qué? ¡Ey! ¡Se cerró! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Tardé 10 minutos en entrar. Segundo intento. Hostia, tío. Hostia. Y pues... O sea, sí, va lento, ¿no? Próximo video. Llegando heroico con un teléfono del Oxxo. Vamos a ver si puedo caer en algún lugar donde haya armas o algo interesante. Uy, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay... Ay, 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 papi. Papi, qué rico. Se ve todo lento, ¿no? Puedo agarrar un arma. Se ve todo miserable. Se ve mal, pero es jugable. Si esto hice con 1,200 pesos, yo creo que con 2,000 ya llegas a heroico. Oh, oh, oh. Estoy reventando, estoy follando. Se equivocaron. Llegó la nueva leyenda. Díganle al Donato que se le acabó el reinado. Llegó la leyenda del Free Fire. Me lo he follado. Triple kill. Fuck you. Yo pensé que ni siquiera me iba a poder mover. ¿Sabes? Esto para mí es un win. No es la cosa más jugable del mundo, pero es jugable. Así que punto para Free Fire. Y punto para el teléfono Kodak. Hace unos días estábamos leyendo las peores reseñas de Minecraft. Y había muchísima gente que se quejaba de que el Minecraft se le cerraba. Probablemente sus teléfonos eran de muy mala calidad. Sin embargo, este que literalmente es de los más baratos que se pueden conseguir con Android. ¿Será capaz de correr el Minecraft? Vamos a verlo. Play. No, ni el play se puede, ¿eh? Ay, ya, ya, ya. Ya, pues, ya. Oh, shit. Oh, shit. Estrellita. Sí. Ahí el nombre de mi mundo. Supervivencia. Creo que supervivencia está bien porque es algo que va a hacer que cargue muchísimos elementos. Si pusiera creativo, creo que sería algo mucho más tranquilo. Quiero ver que se genere el mundo, que aparezcan cosas. Quiero tener interacción con animales. Le voy a poner putos. El Minecraft es homofóbico. Si sigue siendo notch el dueño. Bro, es que si me abre el Minecraft, güey, me cuelgo de las tetas. Sería el mayor logro para un teléfono tan económico. ¿Ok? ¿Cargando? ¿Cuánto más va a cargar? Ay, no. Tengo un pellejo en el dedo. Me lo voy a arrancar de forma dolorosa. Cuando usted guste, carnal. Pasado mañana. No se ve para nada mal. Esto es bastante jugable. O presionas aquí. O presionas aquí. Pero no puedes tener los dos dedos a la vez. Si no fuera por eso, la verdad es que igual la calidad no va tan mal. ¡Qué buenísimo! ¡Toma, pendejo! ¡Toma la verga! Digo, tal vez ya tuvieras que enfrentarte contra el Ender Drago o algo así. Sí sería re injugable. Pero la verdad es que todo lo que llevo jugando va bien. Digo, no carga tanto hacia el horizonte. Pero tampoco es poco. Es una distancia bastante buena. He visto este juego en un montón de tops de internet. Donde clasifican a los juegos con mejores gráficos de 2021. Es un juego de monas chinas ahí, súper raro. No entiendo nada. Solo sé que es en línea. Pesa como 3 GB. Y los gráficos se ven bastante bien. Podría ser hasta un juego de consola. Eso tardó bastante en descargar. Y quiero echarle la culpa completamente al teléfono. Ya que muchas veces he descargado archivos de este tamaño. Y jamás tarda tanto. Tardó demasiado. Estuve aquí esperando, pensando que sería rápido. Pero, ok. Vamos a probar el juego a ver qué tal. Podemos aquí seguir esperando una... ¡Oh! ¡Oh! La RAM del dispositivo es menos de 2 GB. Esto va a afectar la experiencia. Empezamos re mal. Está guapa la niña china esta. Está chula. Toda cuerneada ahí. La resolución es tan baja que prácticamente no se alcanza a leer qué dice ahí a los dados. De verdad, ya estoy jugando. Ok. Sí se ve re choto, eh. Pero creo que... Digo, es una mala experiencia. En general se ve lento. Pero yo sentía que sería mucho peor. Igual si alguien... ¿Alguien? No, pelotu... ¡No, pelotu! ¡No! Ok, ya vimos que con juegos de alta gama el teléfono sencillamente no funciona. Pero, ¿qué tal que quieres jugar algo clásico? Estás ahí en el trabajo. Estás ahí en la escuela valiendo ver que quieres jugar Clash of Clans. Pues probablemente el teléfono de Loxo te pueda salvar. Vamos a ver si esto se puede jugar. Digo, como siempre para empezar, no importa cuántas veces le des play. Tarda un chingo en cargar. Ya todo grasienta, la puta pantalla. Uy, esto se siente completamente jugable y fluido. Mira, nada más cero trabado, eh. Sinceramente esto no está nada mal. Pero, ¿sabes qué? Tomar este teléfono y tal vez comprárselo a tu hermano menor o a tu hijo o no sé qué edad tengas. O tal vez si tú eres el niño castroso que a todo mundo le pide su teléfono para jugar. ¿Sabes qué? Cómprate esto. Cómprate esto. Yo, sinceramente, me imaginaba que no iba a correr absolutamente nada, eh. Seguramente no corre nada. Y es que en el mercado hay teléfonos carísimos. Creo que no se aprecia muy bien por el tipo de pantalla que tiene, pero realmente no se ve tan oscuro. O sea, realmente no se ve tan mal como parece en el video. Se ve muy clarito. Digo, tampoco es ningún panel ahí súper avanzado. Pero se ve bien. Realmente estoy viendo la lista de éxitos de juegos gratuitos para Android. Y no veo alguno que no puedas correr bien desde aquí. Probablemente Roblox. Fuck, si corre Roblox. Ya, este es el teléfono definitivo, eh. Si puedo meterme aquí al Meep City a rolear y a conseguir una esposa multimillonaria. Este es el teléfono que te va a sacar de la pobreza. Pero cuando cargue, ¿no? Porque tarda mucho en cargar. Ok, ahí me acabo de hacer una cuenta re cool. Doctor Watermelonium. Oh, es el Adopt Me. Aquí la gente se pone a rolear cabrón. Siento que es un juego bien popular que si funciona en este teléfono es un gran paso. Porque es un referente a que probablemente puedes jugar muchos juegos que sean normales. Igual cuando cargue, ¿no? Cuando quieras, papá. Cuando quieras. Son las 6.21. Vamos a ver cuánto tarda en cargar esta mamada. Oh, nice. Cerca de un minuto. Igual no está tan mal. El problema es que cada que vuelve a cargar algo se queda ahí congelado. Quiero ropa para chicas. Sí. Déjame en paz. No, esto sí va re lento. De hecho, me atrevo a decir que va todavía más lento que el juego de las monas chinas de hace rato. Y es que, claro, esto no está optimizado para funcionar en dispositivos de mierda. No, esto va fatal. Tal vez pudieras jugar algún server muy sencillo como uno de esos de Obi. Sí, pero no. En ese caso, entonces, tu hermanito no te va a dejar de joder si le compras este teléfono porque el cabrón lo que quiere es jugar Roblox y meterse a salas cachondas. No, creo que va a crashear, ¿eh? Va a crashear. No, crasheó. No, se reinició todo. ¡Órale a la vega! ¿Pero por qué no sirve? ¡Cállale, patrón! ¡Párese! ¡Póngase a jalar, güey! No, definitivamente no puedes jugar Roblox en este teléfono. Creo que finalizó este video bastante sorprendido. Habiendo teléfonos tan caros en el mercado, de más de mil dólares, no esperaba que un teléfono de 60 dólares funcionara tan bien. Seguramente no es un teléfono que alguien comúnmente desee. Nadie está soñando toda su vida con comprarse un Kodak. Pero es algo que es bastante funcional. Corre bastantes juegos clásicos. Claro, no corre bien los juegos nuevos, pero entretenimiento no te va a faltar. Hay muchísimos juegos que sí vas a poder correr. Así que si les gustaría que siguiera probando otros dispositivos raros de la historia, síganme diciendo. Tengo muchas dudas de probar el Nokia N-Gage y el PCP Go. También, amigos, recuerden que estoy haciendo streams todos los días en la plataforma Buya a las 7 de la noche, hora México. Así que los espero por allá. No necesitan ir a donar ni a soltar ahí los billetes. Solo con que vayan y se la pasen bien. Ya me están ayudando a mí a mantenerme ahí en la plataforma. Y a que pueda haber presupuesto para otros videos y cosas nuevas en este canal. Si les gustó el video, dejen su like acá abajo. Y nos vemos. Guapo.